que este documento se lo están dando a firmar a los estudiantes de medicina. Ponme ahí el mamotreto ese que le están dando a firmar para que usted vea, para que usted vea que no vale la pena estudiar, no vale la pena ir a trabajar. Por eso yo, que nunca he sido partidario del paro general, la huelga nacional, porque es un país que está en huelga, es un país que no produce, es un país que no sirve para nada. Pero si es un símbolo, a manera simbólica, apoyar el paro nacional que está convocando Boroná y todas las organizaciones con las que él trabaja. Lo apoyo. Si total, en este país nada funciona y todo está parado. Acércame por favor el documento, Sandy, para leerlo completo. Ministerio de Salud Pública, Universidad de Ciencias Médicas de Granma, Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo, declaración jurada, el nombre de todos los datos, rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Mi completa y total incondicionalidad para trabajar una vez graduado como especialista de primer grado en el municipio y provincia por lo que obtuve la plaza en el plan de especialización. Segundo, exonerar al organismo de la total y completa responsabilidad de atender mi situación personal en lo que a vivienda se refiere. Esto se lo están dando a firmar a todos los que se gradúan. Donde vive Ana Hurtado? Que llegó de España y está escondida allí en Cuba. Donde vive? Donde vivieron los sandinistas que fueron allí? Donde viven los terroristas de ETA que fueron allí? Si es un país que tiene problemas de vivienda. Es un país donde la gente que nace, crece y sobrevive allí, no tiene donde vivir. Donde en una barbacoa viven 25 personas porque no hay no hay no hay no hay condiciones, no hay material y levantan edificios y torres de turismo, hoteles. Y a los graduados le están haciendo firmar que se responsabilizan a trabajar donde los ubiquen. Y que el Ministerio de Salud no le tiene que garantizar vivienda ninguna. Y los carneros que están estudiando para Matasano lo firman porque tienen miedo perder el título. ¿De qué te sirve, hijo? ¿De qué te sirve ser economista? ¿De qué te sirve ser ingeniero? ¿De qué te sirve ser constructor? ¿De qué te sirve ser arquitecto? ¿De qué te sirve nada, abogado? ¿De qué te sirve estudiar nada en un país donde nada funciona? ¿De qué te sirve seguir aguantado? ¿De qué te sirve seguir callado? ¿De qué te sirve la vida si no la puedes vivir? Hay un solo camino, hermano mío. Un solo camino que quieren acallar, que quieren desvirtuar, que me atacan para que yo desista de recordártelo uno y otro día. Pero uno y otro día estoy más convencido que hay una sola vía de ser libre. 15 días en las calles, 15 días sin retorno, 15 días los familiares de los enfermos en los hospitales, la madre de los presos frente a las cárceles, los hambrientos frente a los ministerios, a los hoteles, dentro de los hoteles. 15 días, 15 días, Cuba. Y te quitas de arriba 65 años de miseria y esclavitud. No aguantes más apagones, no busques más camiones de petróleo para ir a enterrar a un fallecido. Libérate, Cuba. Libérense, cubanos. Un solo camino te conduce a la libertad y ese camino está en la calle. Cuba, dale pa' la calle. Cuba, pa' la calle, Cuba. Cuba quiere libertad. Libertad, libertad. Con alegría. Cuba, levántate.